Se invita a los presentes. Es cuanto, Presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres el sistema electrónico. Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso. A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta legislatura le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen la minuta con proyecto de decreto en la que se reforma el artículo 47 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Es importante señalar que en un estudio de la Organización Mundial de la Salud se reveló que las condiciones ambientales que se deterioran son un importante factor que ha contribuido a la mala salud y baja calidad de vida. La inadecuada gestión de los recursos naturales, la excesiva producción de desechos y las condiciones ambientales conexas con afectos para la salud implican retos importantes para el desarrollo sostenible. El exponencial aumento de la población y de su consumo, la vertiginosa necesidad de consumo, el desarrollo de tecnología en todos sus ámbitos, así como el resultado de la globalización de la economía y el comercio, ha traído como consecuencia un aumento en la necesidad del uso de nuestros recursos naturales. En todos los países del mundo se observa el cambio en la composición y el volumen de los residuos que se generan, y en particular en México, que es parte de diversos tratados internacionales comerciales. Los residuos que generamos han tenido afectaciones a los ecosistemas y se centran estrechamente ligados a las formas de producción y de consumo de las sociedades en que vivimos. Por lo tanto, su gestión y disposición deben adecuarse a los cambios que se producen en dichos procesos. Es importante tener clara la definición de residuo que tiene la propia ley de la que trata este dictamen. Residuo es un material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido o en líquido o gas contenido en un recipiente o depósito y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto a la ley. Pero para el caso de los residuos peligrosos, que es el tema que hoy nos ocupa, el concepto implica a aquellos que poseen alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieren a otro sitio. Lo anterior nos lleva a entender que los residuos peligrosos se generan prácticamente en todas las actividades humanas, inclusive las del hogar. Por ello, es necesario que todos los consumidores conozcamos acerca de la peligrosidad y riesgo en el manejo de los residuos de toda índole, particularmente los residuos peligrosos. Además de saber qué medidas de protección se deben adoptar para prevenir o reducir dicho riesgo. En concordancia con la disposición de residuos peligrosos, están obligados a formular y ejecutar planes de manejo productores, importadores, exportadores y distribuidores de productos que al desecharse se convierten en residuos peligrosos. Por citar algunos ejemplos, aceites, lubricantes usados, disulventes orgánicos, convertidores catalíticos de vehículos, baterías eléctricas, entre otros. Es importante señalar que existen estimaciones de la generación de residuos peligrosos en nuestro país, particularmente en los considerados generadores de estos residuos. La Semarnat en el periodo de 2004 a 2014 determinó una estimación de 2 millones 193 mil 336 toneladas de residuos peligrosos. Pero también en la generación de estos residuos existen pequeños generadores, cuya generación fue de 2004 a 2014 de 94 mil 379 toneladas. El problema es que estos pequeños generadores no están obligados a tener un programa de manejo específico para la disposición final de estos residuos. De acuerdo a la ley vigente, únicamente están sujetos a registrar en una bitácora el volumen anual de estos residuos, es decir, las autoridades, los mexicanos en sí. No sabemos qué ha sucedido con esos 94 mil 379 toneladas de residuos peligrosos en nuestro país en los últimos 10 años. De ahí que esta comisión dictaminadora coincide en el criterio del colegislador para dotar a la autoridad ambiental federal de mejores instrumentos que les permitan tener un mayor control del manejo de residuos peligrosos para los pequeños generadores. Por lo anteriormente expuesto y fundado es que presentamos el proyecto de decreto por el que se reforma este artículo 47 de la Ley General para Prevención y Gestión Integral de los Residuos, incorporando la obligatoriedad para quienes son pequeños generadores de que en los casos en que transfieran residuos peligrosos a industrias para que las utilicen como insumos o materias primas dentro de sus procesos, indiquen la cantidad o volumen transferido, el nombre, denominación o razón social y domicilio legal de la empresa que los utiliza. Aunado al anterior, deberán sujetar sus residuos a planes de manejo cuando así se requiera, así como cumplir con los demás requisitos que establezcan reglamentos y normas oficiales mexicanas. Finalmente, esta información a la que refiere el artículo 47 deberá ser publicada en el Sistema Nacional de Información Nacional para la Gestión Integral de Residuos, conforme a lo previsto en las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información. Como verán, compañeros, se trata de una reforma a la Ley General de Residuos en materia de residuos peligrosos que permitirá a las autoridades mexicanas tener un mayor control del destino final de estos residuos. Comentaba que son alrededor de 97 mil toneladas de las que se desconoce qué sucede con ellos y de ahí la importancia de que contemos con el apoyo de todos ustedes para establecer esta reforma que sin lugar a dudas mejorará las condiciones de calidad de nuestro medio ambiente, pero también las condiciones de salud de todas las mexicanas y los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.